Ángel Ramón Medina Simanca, de 34 años, de nacionalidad venezolana, fue ultimado a bala en el barrio Divino Niño del Corregimiento, La Loma de Calenturas, jurisdicción del municipio del Paso Cesar. La víctima, también conocida como Maracucho, al ver a los sicarios en motocicleta, corrió para poner a salvo su vida, pero finalmente fue alcanzado por los impactos de arma de fuego. El hecho sicarial ocurrió en la carrera 17 del barrio Divino Niño del Corregimiento de La Loma de Calenturas, municipio del Paso Cesar. La víctima corrió varios metros mientras era perseguido por dos sicarios en motocicleta, y aunque trató de refugiarse en una vivienda del sector, fue alcanzado recibiendo un impacto por arma de fuego en la región pariental derecha, que le causó la muerte de manera inmediata. El cuerpo quedó tendido en el patio de la vivienda mientras algunos testigos pedían auxilio para tratar de salvarle la vida. Entre tanto, los homicidas lograron huir del lugar sin ser identificados. De la víctima se conoció que era apodado el Maracucho y se dedicaba a arreglar electrodomésticos, aunque en algunas ocasiones laboraba como mototaxista. Por otro lado, de acuerdo al reporte entregado por la Policía Nacional, Ángel Ramón Medina Simanca se dedicaba al consumo de estupefacientes. Incluso, en días anteriores, la Sijín de La Loma había realizado un allanamiento en el inmueble donde ocurrieron los hechos. Personal de la Sijín realizaron los actos urgentes y el cadáver fue trasladado a la morgue de medicina legal para la necrosia de rigor. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.